El conflicto de los Países Bajos Españoles es un conflicto realmente clave para entender la historia de España. En gran medida la famosísima y hoy en día muy de moda leyenda negra antiespañola surge ahí, porque ahí es donde por primera vez se utiliza la propaganda como arma de guerra contra un país. Acaba de surgir la imprenta en Alemania y los independentistas, secesionistas holandeses utilizan como hecho diferencial de conveniencia, porque en el fondo, en mi opinión, no les importa excesivamente, pero ven que si se hacen calvinistas, pues tienen un motivo para mostrarse como diferentes a España y al resto del imperio. Claro, entonces el hecho diferencial no podía ser la lengua, porque en el imperio se hablaban un montón de lenguas, tanto en América como en Filipinas como en Europa, que abarcaba un montón de países. El imperio español, evidentemente, me estoy refiriendo. Entonces, la familia Orange-Nassau, que son los padres, vamos a decir, del asociacionismo, lo que buscan es atraer al pueblo hacia el calvinismo, decirles que el verdadero holandés, el verdadero... Bueno, no existía la palabra, el concepto Países Bajos lo inventa Felipe II, ahora hablaré de esto. Me refiero políticamente y jurídicamente, porque hasta entonces era un conjunto de ciudades-estado, pues muchas veces en guerra unas con otras. Hay una falsa imagen que dice que como que los Países Bajos eran una zona, pues un poco como ahora, una de las zonas más ricas de Europa, cuando hablo de los Países Bajos, hablo de los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, fundamentalmente, el Benelux. No coincide exactamente también el norte de Francia, pero vamos, esa zona, pues como que era una zona muy rica de Europa y que tuvo la mala suerte de caer bajo la bota de España, pues un país atrasado del sur, la leyenda negra, oscurantista, patatín, tal, tal. Bueno, eso es muy lejos de ser cierto. O sea, los Países Bajos eran una parte más del Imperio Español, de una manera pacífica, de hecho, como digo, el que les da unidad y el que les dota incluso de nombre es Felipe II, y eran un conjunto de ciudades-estados entre las cuales estaba la más rica de Europa, es verdad, Amberes, actual norte de Bélgica, en frontera con Holanda, pero luego había un conjunto de ciudades muy pobres, o sea, había zonas tremendamente pobres en los Países Bajos, porque ya digo, había unas desigualdades tremendas, ¿no? Entonces, esa no era la realidad. La realidad es que aquí hay un territorio más de España, o del Imperio Español, pacíficamente admitido, hasta que llega esta voluntad, como siempre, una voluntad de poder de los nobles holandeses y del norte de Bélgica, bueno, y de parte de Bélgica, para hacerse con el poder. Entonces, intentan atraerse hacia sí al pueblo llano para que se haga calvinista, cosa que no consiguen, y se forma lo que en tantos sitios ha conseguido el nacionalismo, una fractura social donde no hay un frente de guerra, o sea, que es decir, en cada ciudad, en cada familia, en cada calle, pues hay gente dividida unos contra otros. Es muy significativo el hecho de que hubo más soldados, muchos más soldados holandeses, luchando por España, por el Imperio, por Felipe II, por el rey, porque entonces el concepto de rey, de fidelidad al monarca era básico, no nos hacemos idea hoy en día, había muchos más holandeses luchando con España que luchando teóricamente con Holanda. Por ejemplo, en el año 1573, de 55.000 soldados imperiales, es decir, al servicio de España, de Felipe II, que luchaban en los Países Bajos, más de 30.000 eran neerlandeses y flamencos, y de ellos solo 8.000 eran españoles, el resto eran del resto del Imperio, alemanes, italianos, en gran medida italianos, y sin embargo, teóricamente, flamencos holandeses, luchaban muchos escoceses, escandinavos y alemanes. En el fondo era una guerra de católicos contra protestantes, la mal llamada, a mi modo de ver, reforma protestante, porque es una ruptura, es una ruptura de la cual Europa se rompe y todavía seguimos padeciendo esos daños, bueno, pues en esa ruptura es una lucha, en el fondo, de civilizaciones, de concepción, de todo, bueno, en el fondo, una lucha de poder, desgraciadamente, que en este caso se basa o se quiere fundamental en la religión, como en otros casos se quiere basar en la lengua, en la raza, en lo que se quiera. Bueno, entonces, y ese es el origen de la leyenda negra antiespañola, porque es cuando, como he dicho al principio, se utiliza la imprenta de Alemania como arma de guerra, cosa que, y luego, y ese es el motivo de todos los conflictos que tendrá España a partir de entonces con Inglaterra, porque la reina de Inglaterra interviene, toda la famosa gran armada española que enviamos a Inglaterra, era para derrocar a la reina porque, claro, Inglaterra ya había caído en el protestantismo y entonces era una manera muy buena de debilitar a España e intentar secesionar esos territorios tan cercanos a Inglaterra de España. De ahí surge luego la futura rivalidad anglo-española, porque hasta entonces la relación había sido muy buena, no hay que olvidar que Felipe II había sido rey de Inglaterra, que habíamos tenido a Catalina de Aragón en Inglaterra y la verdad es que las relaciones habían sido siempre muy buenas porque era un país muy católico. Bueno, y es interesante, yo lo que hago en mi libro es contar desde enero hasta diciembre lo que ocurrió en el año 1585. Para esto me he basado en el diario de un soldado español que estaba allí, el capitán Alonso Vázquez, que escribió varios tomos de su estancia en los Países Bajos, entonces están años por años y curiosamente yo lo encontré en una universidad canadiense por internet y entonces decidí explicar el año 1585, que me parece especialmente interesante. En ese año tomamos Amberes, es muy interesante, muy interesante, para eso habría que leer el libro, ahora no hay tiempo, cuáles eran las relaciones y cómo vivían absolutamente aplastados los católicos de Amberes por los protestantes que detectaban el poder y cómo España va allí a liberarles. Hay muchas falacias sobre todas estas cuestiones, de lo que hizo España, de lo bárbaros, al duque de Alba, como he dicho antes, origen de la leyenda negra, por el sencillo acto de multiplicar por 100 la cantidad de gente que ejecutó durante su estancia en los Países Bajos, se le convirtió en un ogro. En una guerra se mata gente y se ejecuta gente. Ahora, si tú has ejecutado a 10 y te lo multiplican y dices que has ejecutado a 10.000, pues evidentemente tu figura queda bastante distorsionada. Y luego es muy interesante que ocurrió en este año el famoso milagro de Empel. Es un milagro, como he dicho, era una lucha de católicos contra protestantes y la Virgen Inmaculada tuvo una intervención impresionante que salvó a 5.000 españoles que eran el núcleo de los tercios, porque no estoy hablando de todo esto, a todo esto, esta es la guerra de los 80 años, fue una guerra que duró 80 años y que ahí estaban de nuestra parte los tercios, que eran unas armas de guerra invencibles, o sea, era la mejor infantería del mundo durante años, unos ejércitos invencibles que derrotamos a los suecos, a los alemanes, a los ingleses y a los franceses y a todo el que se pusiera por delante. Y además teníamos el camino español, el famoso camino español, porque el norte de Italia, bueno, prácticamente toda Italia era nuestra, Borgoña era nuestra, no en vano la anterior bandera de España es la Cruz de Borgoña, el aspa de San Andrés, igual que la bandera escocesa, solo que una cruz en forma de aspa roja sobre fondo blanco. Y luego, por supuesto, los Países Bajos, entonces teníamos el camino español desde Italia hasta los Países Bajos, por tierra, precisamente para evitar el mar con el problema de la hostilidad de los ingleses y la rivalidad con los ingleses. Bueno, pues el núcleo que eran los tercios de Flandes de toda esta infantería, pues el núcleo que eran 5.000 hombres del tercio viejo de Sicilia, que por cierto es el que ahora está en San Sebastián, de donde yo soy, o sea, en el cartel de Loyola ahora mismo está el tercio viejo de Sicilia allí, y todos los años, el 8 de diciembre, que organizan una parada militar y un día de fiesta, leen por los altavoces esta historia. Y esta historia es que 5.000 españoles quedaron rodeados por 50.000 holandeses. Entonces, el que comandaba a los holandeses es protestante Holac, claro, eran, como he dicho, 50.000 contra 5.000, o sea, era, les dijo, bueno, si os rendís, todo esto era en Empel, que está en una población que en holandés se llama Gertogenbosk, en francés Bois-le-Duc, y en español, aunque esté ya muy en desuso el nombre Bolduke, en los tres idiomas significa lo mismo, el Bosque del Duque, está entre Breda y Nimega, al sur de Holanda. Bueno, pues en este lugar, Holac le dijo a los españoles, bueno, hay que decir que esa ciudad era y sigue siendo muy católica, y los de esa ciudad rezaban, pero rezaban mucho, porque ganaron los españoles, y sacaban el Santísimo en procesión por las calles, y rezaban el rosario, y hacían ayunos y todo para que ganaran los españoles. Y estamos en la primera semana de diciembre de 1585, y entonces dice, os perdamos la vida si os rendís, y entonces el que mandaba allí, que se llamaba Bobadilla, que era un tío, pues en fin, como debíamos de ser, pero como ya hemos perdido bastante, dijo, y hablaremos de rendirnos cuando estemos muertos. Entonces estaban en un sitio que se llama la isla de Bommel, se llama la isla de Bommel no porque fuera una isla, sino porque es una lengua de tierra rodeada, como todo el mundo sabe, Holanda es un gran delta de los principales ríos de Europa, en Holanda no se encuentra más que al sureste, ya muy tierra adentro, donde está Maastricht, hasta allí no se encuentra una mínima elevación, o sea, la altura máxima de Holanda son 400 metros, pero es que quitándose, que está ahí en esa esquinita, que es como una lengua también que sale entre Alemania y Bélgica, pero si uno quita eso, el resto de Holanda es un campo de fútbol, es que es un campo de fútbol enorme, o sea, es que no hay ni una altura ni de un metro, y claro, todo eso, y parte es 40% de Holanda debajo del nivel del mar. Entonces ahí estaban en la isla de Bommel, que es una lengua de tierra de 15 kilómetros por 5 de ancho, entre dos ríos, que son el Val, que es un afluente del Rin, y el Mosa, y muy cerca del mar. Entonces dijo Holanda, bueno, sin disparar un tiro les vamos a matar a todos, porque abrimos los diques y estos se van a negar y se van a ahogar. Tenían que abrir tres diques, los españoles se dieron cuenta a tiempo y consiguieron evitar tomar uno de los diques y que no lo pudieran abrir, pero el agua subió lo suficiente, o sea, para que no se ahogaran, pero para que se quedaran en unas lenguas de tierra que afloraban sobre el agua, pues unas condiciones muy duras, porque eran 5.000 hombres y estaban así, ¿no?, así. Y los holandeses alrededor con barcos fluviales disparándoles con cañones y mosquetería, con lo cual su situación era límite. Y así estuvieron prácticamente una novena, ¿no?, como ahora se celebra en tantos sitios todavía, la novena de la Inmaculada, nueve días, ¿verdad?, pues así estuvieron varios días aguantando como podían la situación. Y en una de esas ocurrió que un soldado español empezó a acabar una zanja, no se sabe si era una trinchera para defenderse ya su tumba o si era para protegerse del frío, ¿no? El caso es que encontró en esa zanja una tabla flamenca de la Virgen Inmaculada y se la enseñó a Bobadilla y Bobadilla dijo, esto es una señal, que saldremos victoriosos, el cielo vendrá en nuestra ayuda. Bueno, había allí, les hizo una arenga a los soldados para que dejaran de blasfemar y para que se confesaran y tal, y luego dijo, bueno, y ahora que siga predicando el padre, no sé cuántos, un franciscano que había allí, que lo hará mejor que yo. Bueno, efectivamente la gente cogió mucho ánimo con este hecho, pero es que la noche del 7 al 8 de diciembre, de repente cambió el tiempo, hizo un frío espectacular, tan espectacular, que se helaron los ríos. Claro, hay que decir que esos ríos se han helado muchas veces a lo largo de la historia, pero se han helado, primero, la primera semana de diciembre, que se sepa nunca, y menos en una noche, porque claro, esos son unos ríos, pues que en ese sitio, ya cerca del mar, tienen más de un kilómetro de anchura y una profundidad enorme. Entonces, para que se hielen, tiene que estar haciendo frío, mucho frío, durante muchos días. Bueno, se helaron en una noche, y además cuentan, que aunque hacía frío, porque era la primera semana de diciembre, pero bueno, que hacía un frío, pues suave, que hay que decir de lluvia y tal, y de hecho, se helaron en una noche, y al día siguiente volvió a hacer buen tiempo, o sea, que hizo una temperatura muy suave, de unos 10 grados y lluvia y tal, y entonces, pero se lo lo suficiente, bueno, se lo lo suficiente, varios metros de capa de hielo, para que los españoles pudieran salir sobre las aguas, y una victoria espectacular, hasta el punto que los holandeses gritaban, Dios es español, Dios es español, por haber obrado este milagro, y Holac lo dejó por escrito, tal se diría que Dios es español, por haber obrado este gran milagro. Bueno, fue tal el entusiasmo de la infantería española, italiana, y de todos los que estaban allí del imperio, que ya era la Virgen la patrona de los tercios, pero no bajo la advocación de la Inmaculada, entonces se cambió, se quiso que fuera la Virgen Inmaculada, la patrona de la infantería española. Y de ahí, lo cuento en el epílogo del libro, con el tiempo pasó a ser la patrona de España, que el 8 de diciembre, por eso se celebra todos los años, en el famoso puente de la Inmaculada, que coincide con dos días antes la Constitución, pues por eso es esa fiesta, y tiene ese origen, porque como he dicho, pues era de alguna manera, bueno, salió la Virgen, lógicamente, en defensa de los que defendían la fe católica, y entonces, como digo, es una historia, que en muchos sitios de España, curiosamente, se sigue celebrando, sobre todo en Zamora, porque ya sé que también había mucha gente que provenía de Zamora, y hay muchos pueblos donde se celebra todo esto, creo que tiene el nombre del Víctor. Bueno, y como digo, pues esto es un poco el tema que explico en el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!